Vamos a presentarles un festejo, porque llegar a 100 programas y de un programa que es pionero en todo lo que tiene que ver con el cuidado ambiental, Onda Verde. En la edición que se va a poner al aire, mañana, día sábado, justamente el programa cumple 100 ediciones, transmitiendo, enseñándonos, haciéndonos reflexionar acerca del cuidado del lugar donde vivimos, de nuestro planeta. Y su conductor, mi querido compañero Marco Messina, nos va a contar en la nota que ya vamos a compartir con ustedes, la historia de Onda Verde, lo que se ha vivido en estas 100 ediciones y también lo que está planeando para concretar en próximos programas. Estamos de festejo exactamente con el programa Onda Verde, que es el primer programa del norte argentino en dedicarse exclusivamente al cuidado y a la protección del ambiente. Estamos cumpliendo este sábado 100 programas ya de emisión, ahí en nuestra pantalla, la pantalla de Canal 9, la imagen del nordeste. Así que estamos muy contentos con nuestro compañero Daniel Insaurralde, que hoy no pudo estar presente, conmigo y con otro equipo también de gente que está trabajando en el programa. Dejame agradecer muchísimo, Belén, a todos los directivos del canal, al grupo Linke, por abrirnos las puertas del canal como cada fin de semana para poder mostrar las noticias ambientales de toda la región. Y también un saludo muy especial, un agradecimiento especial a Alejandro Rubiolo, que nos ha bancado realmente en todas y nos sigue incentivando a que este programa siga al aire. Así que bueno, muy contentos. Bueno, lo que nosotros vimos es que al principio cuando arrancábamos con el programa, por ahí la agenda la íbamos a buscar a nosotros, a la agenda ambiental o a las noticias de índole ambiental, cosa que ahora es al revés. Las actividades nos llegan afortunadamente al programa porque hay muchísimas actividades en pos del ambiente y hay muchísima gente que está trabajando y militando a favor del planeta. Y eso es realmente muy pero muy bueno. Ya nos llaman de muchos lugares para poder ir a hacer coberturas de notas, ir a tratar diferentes temas específicos que tienen que ver con la problemática ambiental. Así que por ese lado realmente muy contentos. Bueno, tratando de innovar con algunas cosas del programa. Si bien televisivamente es el primer programa del norte en abordar la temática ambiental, bueno, tratamos obviamente de poder incorporarle cosas nuevas al programa y abierto obviamente después a todos los sábados, 15 horas por la pantalla de Canal 9, repetición los domingos a las 9 y media de la mañana. Este sábado cumplimos los 100 programas y te adelanto ya a principios del mes de noviembre, de este próximo mes, ya vamos a estar cumpliendo la tercera, o iniciando mejor dicho, la tercera temporada del programa. Así que realmente muy contentos por eso. Este sábado, Onda Verde. Edición número 100 de nuestro programa. Estamos de festejo y como estamos de festejo, vamos a compartir con todos ustedes una nota que tiene que ver con un emprendimiento de Cecilia y Matías de aquí de la capital de la provincia del Chaco. Una huerta hidropónica en plena ciudad de Resistencia. Además, desde Onda Verde hemos visitado la Escuela de Jardinería número 13 de la capital de la provincia del Chaco. Innovación y tecnología al servicio del ambiente. Onda Verde, este sábado por Canal 9, Imagen del Nordeste.